Hola queridos estudiantes, hoy vengo con un juego espectacular, un juego de múltiplos múltiplos de cualquier número chicos, así que voy a elegir múltiplos de 2 en este caso entonces ya como ustedes pueden ver el 14 es un múltiplo de 2 porque 2 por 7 es 14 cierto el 18 porque 2 por 9 es 18 chicos, la idea es aplicar la matemática entonces múltiplos de 5, 5 por 5 es 25, 5 por 8 es 40, saltamos acá muy bien 14 no es múltiplo de 5, 5 claro, 5 por 1 es 5, 5 por 7 es 35, vamos así ganando velocidad a medida que vamos respondiendo bien chicos ojo estamos con múltiplos de 5, perfecto el 20 también porque 5 por 4 es 20, 5 por 3 es 15, mira 5 por 7 es 35, vamos a una velocidad mejor dicho, infinita, chicos 5 por 8 es 40, 5 por 14 es 70, bueno 5 por 3 es 65, 5 por 12 es 60 chicos bueno me paso el 80 también, vamos con múltiplos de 10, 10 por 3 es 30, perfecto, 10 por 6 es 60, 10 por 8 es 80, 10 por 7 es 70 uy no, eso ya no puedo más, una velocidad muy al límite chicos, múltiplos de 3, múltiplos de 3, ayúdenme acá rápido, 13 no es, 3 por 3 es 9, 3 por 1 es 3, saltamos bueno por acá, uy no, 3 por 8 es 24, claro, me paso el 18 perdí acá, 18, bueno acá vamos bien no, el 8 no es, múltiplo de 4 chicos, el 2 no entra como múltiplo de 4 4 por 2 es 36, 4 por 5 es 20, 4 por 2 es 8, no este no, ay perdí acá salté, 4 por 4 es 16, 4 por 9 es 36, claro 4 por 2 es 8, me paso el, ay se me pasaron unos este no, 4 por 10 es 40 bien bien, ahora de 6, 6 por 2 es 12, este no 6 por 4 es 24, perfecto oiga pero ese era también, cierto, 6 por 4 es 24 bueno chicos, recuerden que les dejaré el enlace en la descripción del video para que lo jueguen también porque acá creo que ya se me está acabando la gasolina bueno chicos, vamos a ver por acá nada, muy bien, 60 si ay se me corrió el carro acá 7, vamos con 7 no, 7, 8 si 7 por 7 es 35, 7 por 6 es 42 bueno 7 por 10 es 70, claro 7 por 3 es 21, me paso 7 por 7 es 49 7 por 5 es 46 perfecto, no ese no ay se me fue 7 por 2 es 14, pero 1 triplos de 8 ay no, alcance 8 por 5 es 40 ay no, me fue este 8 por 3 es 24 19 no, jamás el mismo 6 por 8 es 48, pero me paso ay chicos, ya estoy en una velocidad muy muy alta porque es que no, no alcanzo a pasar a un lado 9 por 4 es 36 9 por 9 es 81 9 por 1 es 9 no sé, no, 37 no tampoco tampoco ay salté no uy no, 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 no tampoco bueno chicos los dejo para que ustedes también hagan su propio récord yo acá estoy luchando contra Schumacher contra Montoya contra Hakkine contra Verstappen los duros de la fórmula 1 chicos contra Botas creo que hay uno que llama Botas contra Alonso también no, no, no que me pasa acá pero de múltiplos de 11 pues el 11 el 99 44 55 ah, pero no alcancé el 11 mismo no, 605 no de 12 chicos 96 24 ah, no, no, no ese no es 108 108 ah, pero no alcancé 60 también pero no alcancé no sé, no alcancé tampoco mismo 12 chicos y ya me quedan 7 segundos para terminar a ver cuánto puntaje logre hacer bueno bueno perfecto he terminado acá la partida chicos espero que les haya gustado ustedes también y todo en pro para practicar los múltiplos con números naturales espero que les haya gustado el video chicos y nos veremos en un próximo juego bendiciones 6 6 7 7